Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Código 58 y hoy es un día típico, es un día de dos grandes buenas noticias. La primera es la salida a la libertad de Iván Simón Ovis, el preso político que más años ha estado encarcelado. Era un prisionero de Hugo Chávez y lo digo para quienes a veces olvidan que la génesis de toda esta dictadura la comenzó él, Chávez, que puso tras las rejas a Simón Ovis hace 15 años atrás, sometiéndolo a él y a su familia a los tratos más deplorables y a la arbitrariedad de usar al aparato judicial para atropellar sus derechos por una década y media. Hoy hemos visto un nuevo quiebre del régimen madurista. A Simón Ovis lo cuidaba el SEBIN, el Servicio Bolivariano, con patrullas, con hombres armados, 24 horas del día. Era imposible que se escapara de su casa con un grillete electrónico. Pues hoy ese mismo servicio de inteligencia que en días pasados liberó a Leopoldo López y que se presentó en la Plaza Altamira el 30 de abril, le ha permitido salir al comisario en un acto de subordinación y cumplimiento de las órdenes del presidente Juan Guaidó, que deja una clarísima lectura. El servicio bolivariano de inteligencia ya no está al servicio del régimen. Ese cuerpo, el cuerpo más temido por los venezolanos, es ahora el talón de Aquiles de Maduro, el gran dolor de cabeza del régimen. Y la otra buena noticia es la recuperación de la Embajada de Venezuela en Washington, que finalmente está en manos del gobierno de transición. Pero eso solamente fue posible tras una pugna intensa entre los venezolanos que día y noche estuvieron allí movilizados en la sede y organizados en la defensa de nuestro patrimonio. Es una triada perfecta. La gente en la calle, organizada, las gestiones de la presidencia encargada que hizo todas las diligencias y todo el apoyo de los aliados, que en este caso fue el Departamento de Estado. Esa misma fórmula es la que nos ha explicado el presidente Guaidó los últimos casi cuatro meses. Y definitivamente la fórmula funciona. Así que vamos a mantenerla. Es hora de entrar en materia. Ahora, y también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa, que no dirija a tres cosas. ¿Cuáles son? Son él. Meridianamente claro. Con esta claridad respondió este jueves el presidente encargado Juan Guaidó respecto a estas conversaciones en Noruega y a cualquier mecanismo que pueda surgir. Ahora, ¿cómo lograr que todos los actores se unan en torno a esta ruta de cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres? Este código lo desciframos con Vanessa Neumann. es embajadora y jefa de la misión de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino Unido. Además participó esta semana en el encuentro de representantes diplomáticos del presidente Juan Guaidó en Europa. Nos atiende desde Londres. Buenas tardes, buenas noches, embajadora. ¿Cómo está? Gracias, un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, hay todo un esfuerzo diplomático que se le nota el acento especial esta semana y quería que nos ayudara a entender porque está llegando el Grupo Internacional de Contacto a Venezuela, están estas gestiones que se están haciendo en Noruega y tratando de reunir a todo el esfuerzo diplomático en torno a esta ruta. ¿Cómo se va a lograr? ¿Quiénes van a tener la voz cantante al final? Sí, exactamente. Y eso es parte de nuestra labor en Europa, como ustedes saben, o de repente no sé qué tan bien se tiende, pero la relación de Europa hacia la diplomacia de Venezuela es distinta a lo que se da en Latinoamérica. Sin embargo, los latinoamericanos han tomado una voz mucho más fuerte en contra de Maduro, es decir, el Grupo de Lima, por ejemplo, pero Europa es muy importante porque ahí tú tienes muchos de los familiares de Maduro y de la cúpula militar. Por ejemplo, los hijos de Padrino López viven en Madrid y hay muchos bolichicos y mucho dinero en cuentas europeas. Entonces, nuestra labor es impulsar también las fuerzas que empujen hacia el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Entonces, eso todo se une. Nuestra labor es esa, es trabajar con estos países hacia la ruta del presidente Juan Guaidó. Claro. Y sobre la reunión del día de ayer, las directrices en torno a esto justamente que estamos hablando, si me pudiese contar el resultado de esta reunión, de este alineamiento justamente del cuerpo diplomático de Juan Guaidó en Europa. Sí, gracias. Sí, bueno, era importante un alineamiento estratégico de los distintos embajadores que llevamos, ahí comparamos nuestras notas, nuestras experiencias con los países receptores y sus cancillerías y, bueno, y sus sistemas o bancarios o militares o lo que sea, explicando nuestra situación en Venezuela. Y ahí, comparando notas, encontramos exactamente qué es lo que hace falta. Y nos hemos alineado en ciertos puntos de mensaje. Hacerle explicar a la gente que lo prioritario es atender la crisis humanitaria, pero que necesitamos la comunidad internacional para abrir un canal específico y confiable para que entre la ruta humanitaria. Primero. Segundo, a trabajar a que haya un cese de la usurpación, que se salga a la cúpula de Maduro para que ahí puedan empezar los procesos de la transición a la democracia. Y ahí también alineamos que entendemos que lo que realmente en Europa específicamente, como ellos tienen la experiencia de Siria, del éxodo de Siria, les preocupa mucho el éxodo de venezolanos. Aunque, claro, Latinoamérica ha recibido muchos más que Europa, con la excepción de España, que tiene muchísimos venezolanos. Ellos, sin embargo, entienden el impacto de ese éxodo. Y además, muchos de los países europeos también son nuestros vecinos, porque son nuestros vecinos en el Caribe. El Reino Unido tiene Guyana, tiene varias islas. Holanda también. Tiene Aruba, Curazao y Buenaire. Entonces, esos países entienden que ellos, ya que han sufrido esta experiencia, les ha fracturado la política y desestabilizado en Europa, entienden que ese impacto va a dar en Latinoamérica también. Bien. Entonces, enfatizar eso, además que esto es un narco régimen, que es un cartel de drogas que financia terrorismo y que está causando una crisis humanitaria compleja, que resulta en un éxodo. Esos son los puntos de mensajeo que los europeos entienden, que son contundentes y que tienen que trabajar para ayudarnos a que entre la yo humanitaria y el cese de la usurpación. Bien. Y de cómo baje ese mensaje y esa urgencia a la comunidad europea depende mucho de lo que luego se pueda cristalizar en todas estas gestiones diplomáticas. Embajadora, vamos a seguir conversando de esto en la próxima parte. Le pido unos minutos para cumplir con un compromiso de publicidad y continuar con usted. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!